...las más mujeres movían a su vida Temblando en sus ojos, los lágrimas fríes Y a vida ilusiana retienden por mí Retienden por mí Viva el monte de crucior Seré pilladosa con tu amor Porque no sé fingir Porque no sé callar Porque no sé fingir ¡Bravo! 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 Y los ángulos de la selva consiguieron de despertar, y los ángulos de la selva consiguieron de despertar, las aves cantaban y el río cayó, el viento y las aves abriaban su voz. Sincronización Andrea Oroz ¡Bravo! 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 ¡Bravo!